ay que tarde que tarde la que estamos teniendo samuráis que potente tarde tan dura están sobreviviendo ustedes a lo que ha sido estas noticias crueles hacia los personajes que yo sé que ustedes muchos admiran y crecieron leyendo o viendo en televisión mis amigos la pesadilla continúa así que dale click a ese botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada comparten tus redes sociales para que más personas sepan de este canal y sepan lo que están haciendo las compañías con el legado de la humanidad así de sencillo así de claro contundente es lo que está pasando tarán ya nosotros le hemos dado mucho 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 palo a este señor de los anillos esto realmente no es el señor de los anillos esto es esto es cualquier otra cosa que utilizaron el nombre de un legado para la humanidad exitoso lo rotularon y lo quieren servir como legado como continuidad desconociendo despreciando ignorando hasta subvertiendo la esencia que le había dado su creador jr tolkien a su universo de la tierra media mis amigos productor ejecutivo no es desde la ficción no es que lo dijo saruman no es que lo dijo isildur es quebró es que tienes que ver los efectos especiales no el directo del productor ejecutivo el que está dirigiendo ese circo el director el productor ejecutivo del señor de los bocnillos el anillo de cuero admite que la intención del programa era hacer algo diferente pero familiar intención hace cuánto tiempo les vengo yo diciendo ustedes miren lo que están diciendo los dueños de las compañías cuáles son las intenciones realmente quieren hacer un grupo de personajes con esas características o es que quieren completar la cuota y llevar la agenda de la corrección política llevar la retórica esa cuál es la intención la intención del programa era apoderarse del legado de tolkien ya está y lo han hecho y hay mucha gente defendiendo esto dicen ser fan del legado de tolkien y desconocen por completo las cartas que el mismo creador decía cuando iban a hacer una adaptación en la época en la época en que él estaba vivo y se quejaba de esos cambios y esas cosas y él decía yo no acepto lo que están haciendo no me gusta lo que están haciendo eso no es lo que yo quiero decir eso no son los personajes que yo quise plantear mucha gente dependiendo de esto de amazon la fachada que rodea al señor de los bocnillos el anillo de cuero no engañó a los fanáticos y han visto a través de las tácticas de prime video para citar algún tiempo pero ahora parece que los showrunners los encargados de todo el show del circo guión y esas direcciones las cosas ni siquiera están tratando de evocar la fachada después de su desastrosa aparición en la comic con de san diego ya ni siquiera se molestan en ocultar las cosas samuráis durante su aparición en el hall de la comic con de san diego los showrunners patrick me la suda y jay de y me la suda y me la chupa intentaron continuar con la fachada de que eran grandes admiradores de tolkien y estaban profundamente inspirados en sus obras ellos intentan aquí decidir vender la moto de que cuando tenía una duda volvían a los libros pero mentiras ni siquiera tienen los de es que empezando por eso no tienen los derechos del silmar y león los cuentos inconclusos y están haciendo la historia de la tierra de la segunda era y no tienen los derechos es que empezando por ese detalle y a los defensores de este bodrio que les digo de una vez tiene colores muy bonitos efectos especiales fenomenales una como se dice cuando una escenografía genial yo no dudo de la calidad visual que va a tener el programa pero déjenme decirles que esto no es tolkien porque han ignorado todo 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 lo de tolkien y hay gente defendiendo esto que es lo más triste como decimos aquí en el antiguo que es lo más berraco del asunto eso continuemos aquí intentan un resumen de lo que ya hemos hablado anteriormente miren que hay si muy buenos efectos especiales pero por favor no pasen por caja con esto que se estrellen en lo más profundo que tengan pérdidas brutales porque esto no es tolkien y como la gente está viendo que esto no es de tolkien están intentando cambiar lo que era el autor en el mundo real cambiar su esencia hasta eso se han atrevido para justificar esto que coincidencialmente es una precuela con ellos exponiéndose como mentirosos durante su presentación mackay y me la chupa está probando una táctica diferente el 2 de agosto en entertainment weekly compartió una entrevista con me la suda y me la chupa sobre por qué introdujeron personajes originales y cuál era su objetivo para el programa desde el principio primero me la suda explicó como se le ocurrieron a los personajes originales diciendo abro comillas tendría una línea o una referencia y de ahí podría surgir un personaje completo y un arco eso fue parte de la alegría de crear este programa sentíamos que tolkien tenía esta enorme parcela de tierra que sabíamos que tenía petróleo en alguna parte y cada vez que tocábamos tierra brotaba un geyser se apropiaron del legado de tolkien y lo están exprimiendo pero la diferencia es que no lo exprimen para ganancias que también sería muy horrible sino que lo están exprimiendo para llevar un mensaje que no es el de el autor mackay ah no mackay no me la suda también le explicaría el objetivo que él y me la chupa y pra envidio tenían para el programa desde el principio abro comillas sentimos que esta era que esta era esta gran epopeya que era lo suficientemente distinta de lo que se había adaptado antes pero tenía suficientes conexiones para ser un pequeño familiar esta ha sido la consigna del primer día hacer algo diferente pero familiar y con suerte enorme, épico e increíble por derecho propio admitió se apropiaron de algo que no era de ellos y lo transformaron en algo completamente diferente para después decir que son mejores que el autor original cuántas veces hemos escuchado eso y no están creando nada desde cero nada desde cero iba a decir algo pero se me metió este pensamiento que ya lo había dicho anteriormente en fin el caso es que son una panda desgraciados por completo por completo la empoderada la empoderada galadriel como la empoderada rey merizu skywalker palpatine como la empoderada capitana cringe como la empoderada 1984 wonder woman como la empoderada naru y otras que se me van de escapar vamos a continuar aquí abajo los comentarios en la parte final dicen algo diferente pero familiar eso era lo que iba a decir algo diferente pero familiar no estoy seguro de cómo describirlo correctamente plagio o mala adaptación plagio eso es plagio se acuerdan que nosotros hemos planteado la situación no tengo los derechos pero estoy haciendo algo de eso eso se llama plagio hay aquel que utilice en una tesis universitaria de posgrado pregrado o doctorado hay de aquel que utilice una tesis material de otra fuente que no estén autorizados para eso ¿cómo le va? hasta cárcel se va la gente por una mala cita de un autor o un cárcel ¿por qué no le pasa a esta gente eso? no tienen los derechos para hacer algo y lo están haciendo y todo el mundo está noreondo ahí y algunos defensores le dan una embolia solamente de pensar todas estas cosas y que no pasa nada no pasa nada creado lo más tolkieniano posible ese es el código porque lo pasamos por un filtro postmodernista y creamos una bastardización es como un camuflaje ocultar algo desagradable haciéndolo parecer superficialmente como su entorno no es una idea nueva al igual que Karl Marx no tenía ideas nuevas solo barajó las viejas fallidas y al juzgar por ese tipo de vestido azul los productores aman también a Karl Marx ¿cuál tipo azul? si ya estamos hablando de lucha de clases en películas y producciones de xenomorfos mejor dicho todo se puede esperar en este jodido mundo de u occidente mis amigos el que esté apoyando esto no es fan de Tolkien en absoluto quienes estén hablando y defendiendo esta producción y muchas otras yo les invito a que reflexionen si verdaderamente esta gente es congruente con lo que dice y con lo que hace vale la pena merecer escucharlos yo no sé samuráis estaré leyéndoles en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo y es aquí en el canal compartan en sus redes sociales no siendo más me despido hasta pronto y por favor no sean cieguitos como decía José Saramago en su ensayo en su libro ensayo sobre la ceguera no sean ceguera no sean ceguera